Bueno, primeramente el Instituto de Biodiversidad, como dije anteriormente, se creó con un pensamiento de Rovira estratégico, como siempre, el ingeniero Carlos Rovira en el 2004, cuando empezó a pensar en la ecología del futuro, en la ecología del siglo XXI, y bueno, y cómo cuidar nuestra biodiversidad, que es nuestro patrimonio, porque el 52% de la biodiversidad del país lo tenemos nosotros. Y ahí empezó a surgir, y ahí empezó todo el proceso que lo llevamos a cabo y que cumplió 15 años, pero lo tenemos, vivito y coleando, como ustedes lo vieron, está el Instituto de Biodiversidad. Y el Instituto de Biodiversidad es un centro de investigación científica y también tecnológica y de gestión para el cuidado de la diversidad biológica de nuestra provincia. Está funcionando a full, tenemos un equipo maravilloso que son todos científicos misioneros que trabajan y estudian, están haciendo, porque hay que recabar información. Como yo les decía antes, solo el 15% de la biodiversidad del mundo, del planeta se conoce, y son 1.300.000 especies, que en realidad se plantea que hay, la Universidad de Hawái hizo un censo que hay 8.700.000 especies, y nosotros tenemos la mayor biodiversidad del país, entonces se trabaja, tenemos laboratorios, lugares donde se hacen los inventarios, se resguardan, se trabaja en campo, viene gente de afuera trabajando, esto es a futuro, en realidad va a llegar un momento que nosotros vamos a poder, porque también tenemos dos leyes que son la hergemoplasma animal y vegetal, y ahora estamos trabajando en el miobanco, vamos a poder congelar toda esa información de todo lo que hacemos, de la fauna, de la flora, de la funga, y vamos a tener guardado genéticamente. Importante para trabajar, usted mencionaba durante su presentación de un cambio de paradigma hacia proyectos regenerativos, no solamente sustentables. Claro, porque ya en realidad la palabra regenerativo viene de que ya cuando uno habla del desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible era hasta hace poco, pero como nos estamos comiendo un planeta y medio al año y más, nosotros tenemos que empezar a regenerar, y en eso estamos trabajando. Importante la presencia de estos bancos también. Claro, y bueno, por eso el biobanco, empezar a trabajar en nuestra especie, el conocimiento de nuestra especie, no tenemos un banco genético acá en Misiones, eso lo vamos a tener nosotros, los inventarios, las especificaciones, para no perder nuestra biodiversidad. Más de 30 años, y he visto a todos los gobiernos trabajar, y luego, en el año 99, el ingeniero Rovira, cuando fue electo gobernador, me convocó a trabajar en el área económica, y desde ahí hasta acá, bueno, no paramos más. Respecto a la contaduría de la provincia, como ustedes saben, un organismo técnico, un organismo de la constitución, muy prestigioso, tiene recursos humanos valerosos, la idea es modernizar el organismo, y modernizar el organismo en todos sus aspectos, para ponerlo también a la par de los ministerios, de los otros poderes, cómo están trabajando y cómo se están modernizando. En materia normativa, ustedes saben que la contaduría emite circulares de cumplimiento obligatorios a todos los servicios administrativos y direcciones de administración, y es por ello que se debería realizar un digesto similar al que ustedes tienen, y tan prestigioso digesto legislativo, sería elaborar una especie de convenio con la gente, y tomar la experiencia de la gente que ha trabajado en el digesto, conjuntamente con los funcionarios de la contaduría, hacer un digesto para que esté al servicio de los profesionales que son usuarios del mismo, y de la comunidad en su conjunto. También hay que modernizarlo desde el punto de vista de la digitalización, hoy la tecnología está al alcance de todos, y uno ve que el organismo en ese aspecto todavía no ha dado el gran paso, pensemos en el expediente digital, en la firma digital, pensemos en modernizar los sistemas de contabilidad, en materia informática, un nuevo data center, utilizar en el buen sentido a los organismos y empresas del Estado, Marandú Comunicaciones, Centro de Cómputo, están todos trabajando, y habría que vincularlos rápidamente a ese cambio en la digitalización que hay que hacer en ese lugar para modernizarlo. También en materia de edilicia, como ustedes saben, hay 11 servicios administrativos que dependen de la contaduría de la provincia, que tiene la contabilidad centralizada, pero la contabilidad analítica lo realizan los servicios administrativos en los distintos ministerios, en lugares que requieren rápidamente una reconsideración a los efectos de poner un mejor servicio justamente para las unidades superiores de los ministerios. Es por ello que habría que convenir con la Dirección General de Arquitectura de la provincia para que haga un relevamiento y se considere en el presupuesto la reparación de todos esos lugares. Hasta ahora todavía no hablamos de plata, todo con los recursos que tenemos. Y por último, y lo más importante de todo, son los recursos humanos. En la contaduría hay más de 300 agentes. Aproximadamente el 70 o casi 75% están en lugares de conducción, es decir, personal capacitado, idóneos y que están hace mucho tiempo en ese lugar. El 66% de los agentes tienen más de 25 años de antigüedad, es decir, estamos hablando de un organismo con una vasta experiencia, con gente muy capaz y deberíamos trabajar rápidamente en la capacitación permanente que hoy requiere todo organismo que se precie de complemento de la administración pública. Hay que trabajar en eso. También convenir con universidades para que nuestros jóvenes puedan hacer pasantías y ser becarios. Podríamos también hacer convenios con el Consejo de Ciencias Económicas porque el Consejo de Ciencias Económicas está abocado plenamente a la tarea del sector privado casi en todos sus aspectos, pero habría que buscar con el Consejo de Ciencias Económicas también una tarea de capacitación de los recursos humanos que están en ese organismo. Así que más o menos esto. Lo de Viviana fue brillante recién en la exposición y lo nuestro un poquitito más austero porque tenemos que trabajar rápidamente en poner a este organismo en la misma línea que están hoy los ministerios y ustedes mismos, el Poder Legislativo. Uno a veces tiene la oportunidad de venir a ver las sesiones y ve la tecnología aplicada, ve la tecnología aplicada también en este lugar, en las comisiones, he venido muchas veces a poner el presupuesto y ha habido un cambio impresionante en materia tecnológica y en todas las herramientas que necesitan los legisladores para hacer su tarea. Un poco eso queremos hacerlo también en la contaduría de la provincia si tenemos el aval de los legisladores, ciertamente.